Música Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina donde también se encuentra la Superintendencia de Instrucción y Formación Académica y la verdad debo reconocer que es un día hoy de mucha satisfacción para nosotros porque hemos llevado adelante la jornada de intercambio de modelos de formación entre la Policía Federal y el FBI. Nuevos desafíos para la formación en investigación criminal. Tuvimos el honor de contar con el agregado legal de la Embajada de Estados Unidos de América en la República Argentina, el señor Rick Hernández quien tiene ya una larga trayectoria en la Agencia Federal y que nos pudo ilustrar cómo funciona el ingreso y la formación en esa agencia federal y nosotros a su vez también manifestarles y hacerles conocer cómo es la estructura de esta Superintendencia, cómo se desarrolla la actividad en el Instituto Universitario y también cuáles son los pasos de ingreso y de desarrollo de la carrera de nuestro personal policial. Con la Policía Federal Argentina y el FBI coincidimos en muchos temas importantes de desarrollo de líderes. La Policía Federal Argentina tiene un sistema de desarrollo de líderes, de cursos, de ascensos muy interesante, muy sofisticado y creo que es algo que nosotros en el FBI podemos llegar a aprender. El modelo del FBI es tal vez un poco más liberal, el peso de desarrollo es más basado en individuos, donde en la Policía Federal el Instituto impone más el nivel y el camino de desarrollo. El modelo del FBI para ingresar como agente especial es un poco diferente en que se basa ya en una persona que ya se desarrolló básicamente en el mundo académico, ya entran con un bachillerato universitario o posgrado universitario, ya tienen algo de experiencia en alguna carrera profesional y entonces esa diversidad de experiencia aporta a la habilidad del FBI de investigar a temas complejos, internacionales, a todo nivel de sociedad. Creo que coincidimos mucho en lo que es la Fuerza de Seguridad, la Policía moderna, contemporánea, los temas que tenemos que desarrollar como líderes en áreas de especialización de ciber, de inteligencia, crimen transnacional, terrorismo y más que nada coincidimos que hoy en día el intercambio de información, de colaboración, especialmente a nivel internacional, es uno de los temas importantes para el desarrollo del líder como para cumplir la misión de la Policía Federal. Se le hizo saber que uno de los objetivos principales que tiene la Policía Federal Argentina hoy es el de constituirse en una agencia federal de élite en la materia de investigación criminal contra el crimen organizado y que vamos camino a esa dirección y que el interés es poder intercambiar no solo los modelos de formación, sino estimular mucho el tema de la cooperación internacional.